L.A. Noire En concreto estos contenidos adicionales para el juego son más concretamente el caso del departamento de incendios provocados, galvanizados Nicholson, el caso de antivicio un montón de hierba, el caso de tráfico el coche del cónsul, el caso de antivicio la ciudad desnuda y el caso de tráfico el lapsus. Respecto al juego en sí y por si no tuvisteis ocasión de jugar con las versiones para consola, os contamos que estamos ante una aventura del género policíaco ambientada en el año 1947 donde tomamos el papel de Cole Phelps, un héroe condecorado de la Segunda Guerra Mundial que ha empezado una nueva vida como agente de policía en la ciudad de Los Ángeles. En este sentido durante la aventura se nos irán proponiendo una serie de casos que hemos de resolver, teniendo que hacer uso de nuestra intuición y dotes de detectives para hallar la solución de cada crimen, realizando las mismas acciones que haría un policía en la vida real, como por ejemplo buscar pistas en el lugar de los hechos, analizar objetos en busca de información, interrogar a los testigos y posibles sospechosos e incluso formar parte en tiroteos y frenéticas persecuciones, siendo siempre nuestro objetivo conseguir las pruebas suficientes con las que poder incriminar al culpable. Para ello el juego nos permite movernos libremente por toda la ciudad, pudiendo cada usuario ir avanzando de manera diferente en la resolución de un crimen según que pruebas vaya consiguiendo, premiándosenos al final de cada caso con una puntuación determinada donde se valorará nuestra eficacia, siendo también posible volver a rejugar siempre que lo deseemos cualquier caso que ya hayamos superado con anterioridad con el fin de mejorar nuestro resultado. Además, aunque como buenos defensores de la ley no dispongamos en ningún instante de libre albedrío para dañar a inocentes o hacer el mal, si podemos hacer cosas bastante divertidas aprovechándonos de nuestra placa de policía, como por ejemplo confiscar cualquier coche que circule por la ciudad sin que sus conductores puedan negarse a ello. Asimismo, otro elemento muy importante es que aunque el desarrollo de la aventura es lineal en lo que se refiere a la trama principal, también podremos llevar a cabo otras muchas misiones secundarias si estamos atentos a las llamadas de la emisora de radio de la policía, las cuales nos alretarán de cualquier suceso que esté ocurriendo en ese instante en la ciudad, si bien el aceptar estas misiones siempre será algo opcional. Por su parte, entrando a comentar el apartado técnico de esta versión para PC, resulta evidente que el juego ha mejorado notablemente respecto a lo que pudimos ver en Xbox 360 y PlayStation 3, algo que notaremos sobre todo en la calidad de las texturas y en los efectos de iluminación, mientras que en lo que respecta a los personajes, estos lucen ahora un mejor nivel de detalle en sus rostros y en sus animaciones, además también se ha añadido al juego la compatibilidad con la tecnología 3D de NVIDIA, lo que proporcionará una inmersión en la aventura aún mayor a los usuarios que puedan disfrutar de ello. Sin embargo, no todo es positivo, ya que por contra, el apartado que más ha salido perdiendo en esta adaptación para PC es el relacionado con el sistema de control, puesto que resulta evidente que se trata de un juego que en su día fue ideado para jugarse con un mando de consola y no con teclado y ratón, habiéndose perdido en el camino cosas tan importantes como la vibración que se producía en el mando de Xbox 360 y PlayStation 3 cuando estábamos cerca de una pista que podíamos investigar. Si bien esto se ha solventado, añadiéndose ahora distintos efectos de sonido a los que tendremos que prestar mucha atención, aunque en cualquier caso si disponemos de un mando de PC, el juego también nos permitirá su uso, siendo quizá esta la opción más recomendable. Finalmente, en relación al apartado sonoro, el juego nos vuelve a deleitar con las mismas melodías de música jazz propias de mediados de siglo XX que ya poseía la versión para consola, manteniéndose igualmente el mismo doblaje de las voces en inglés, acompañadas estas por los imprescindibles subtítulos en castellano. En resumen, Elea Noir, la edición completa, es una estupenda oportunidad para los usuarios de PC que ahora podrán jugar a uno de los mejores títulos del año con la ventaja de tener también en el mismo pack todos los capítulos descargables lanzados hasta el momento, además de contar con los beneficios que supone un apartado gráfico que ha sido mejorado pudiéndose adquirir ya en tiendas a un precio de 49,95 euros.